¿Qué es Leonardo Ferreira? Pues no han sido impedimento para dejar de ser niños, para dejar de soñar, para dejar de jugar. Vea usted esta historia, esto es Sin Límites. Los inventos tecnológicos para niños con capacidades diferentes son una realidad en nuestro país. De acuerdo con estudios, menos del 2% de la población que tiene algún tipo de discapacidad están integrados a un centro educativo, a un trabajo. Con esta preocupación, un talentoso grupo de creativos, de inventores, han tratado de adaptar la tecnología para todos aquellos niños y niñas con discapacidad que puedan tener mejores oportunidades en la vida. Esta tecnología es desarrollada 100% en México. Los logros han sido importantes. A través del desarrollo de tecnología le queremos brindar una oportunidad equitativa de interactuar con el medio ambiente y tener una vida lo más independiente posible. Este es el taller donde se vuelven en realidad los sueños de muchos niños. Como ves, tengo mi desorden. A nadie le miento. Aquí, bueno, por enseñarte algo, lo que estoy trabajando ahorita es un brazo. Este brazo robótico es para uno de nuestros muchachos. Su nombre es Alex Zelaya. Alex tiene 9 años de edad. Nació con parálisis cerebral. Solo controla el dedo medio de su mano izquierda. Nada más con el dedo jala. La Fundación Ven Conmigo le adaptó un mecanismo para usar la computadora con ese dedo. A través de este interruptor, que es el que él hace que controle la computadora, bueno, él puede jugar lo que él quiera. El interruptor hace las funciones de mouse y enter. Top. A través del mismo, también puede apagar o prender la computadora. Y accesar a cualquier programa, escritura o juego didáctico. Nadie se imaginó, ni yo misma. O sea, ni yo misma que lo tengo en casa, me imaginé la capacidad que Alejandro iba a tener con ese movimiento. Porque es lo único que controla. En poco tiempo, Alex podrá controlar más cosas. Tenemos la expectativa de que con este mismo brazo, él llega a tomar jugo, agua o hasta comer. Y este brazo va a ir colocado directamente en su silla. Y nos lo terminamos, calculamos en unos 15 días de entregarse. Ollman ha diseñado más de 1.200 objetos para niños con capacidades diferentes. Aquí te muestro el centro de demostración y todo lo que es el área de asistencia tecnológica de la fundación. Nos mostró diseños tan diversos, desde cubiertos a la medida de cada necesidad. Hasta juguetes adaptados según la aptitud física de cada niño. Con solo acercarse, el juguete se activa. Esta gorra fue fabricada para un niño que solo puede mover la cabeza. Y esta cachucha va a responder al movimiento del muñeco. Si lo hago para adelante, el muñeco lo avanza para atrás, izquierda y derecha. Y por medio de este tubo, soplando, el muchacho puede escoger qué botón es el que quiere apretar. De esta forma, cualquier niño con capacidades diferentes puede realizar actividades que anteriormente no podía hacer. Adaptamos tecnología de todo tipo, microondas, televisiones, radios, computadoras, todo nos sirve. Otra historia de éxito ha sido el de Daniela. A esta pequeña con parálisis cerebral, le adaptaron un procesador de voz en su computadora. Me llamo Daniela Roldán González. Hola Dani, mucho gusto. Tengo 12 años. A través de este comunicador, puedo hablar contigo. Oye, ¿y podemos conocer a tu familia? Mi papá se llama Ange, mi mamá se llama Verónica, mi hermana se llama Andrea y yo. También nos nombró a sus abuelos, tíos, primos, a sus amigos de la escuela y sus programas favoritos. El Chavo, en familia con Chabelo, la fea más bella. Daniela transmitió su deseo por aprender y conocer cosas nuevas cada día.